con y 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 viajó a afuera y 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 por d d d d d d d d Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el Gracias por ver el video Gracias por ver el video y 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 ...de todo ese proceso, se desaparecieron 17... ...de todos los de la unidad de gestión de víctimas en el sistema nacional para las gestiones de gestión de víctimas. ...de todos los temas energéticos en un 100% durante los primeros 18 días de la tragedia ocurrida. ...de todos los 15 días de gestión de víctimas en el sistema nacional para las gestiones de víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. ...pr globe, can aviado, multiples de víctimas de víctimas para las gestiones de víctimas en nuestro sistema nacional. y 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 le y 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 con los temas sociales los hospitales que aparecieron en esta reconstrucción record time and we have that were highlighted the restriction of their own and that person she cannot have but the houses that did not disappear by the way she cannot have but his own death it is not an emergency it is not an avalanche it is not an avalanche speaking speaker speaking speaker ¿Y cómo respondió el gobierno a eso entonces? Te cuento, Carmen, tres instituciones entran y hay dos situaciones. Era colocar comedores móviles, ¿verdad? Es un subprograma de comedores. Segundo, se otorga, en ese caso, se les otorga cinco responsabilidades, únicamente bien de dos mil seiscientos, equivalente cada uno a doscientos setenta dólares aproximados. En este caso, en particular, el MIRE reacciona, lamentablemente, los procesos directamente sin corresponsabilidades, son casi que inmediatos. ¿Qué es la combinación de asistencia en especie? Que el objetivo empiece a funcionar con todos los que funcionan dentro de esas experiencias que hemos tenido. Se demora de un mes a tres meses en adecuar todo el sistema para poder entregar esas asistencias que se puedan implementar. Nos queda el caso de Haití, que es un macho. En todo este huracán, como ya nos explicabas, muchas familias en Haití, ¿cómo hizo el gobierno y la comunidad internacional para apoyar a esas familias que se vieron afectadas? ¿Cómo hizo el gobierno y la comunidad internacional para apoyar a esas familias que se vieron afectadas? ¿Cómo hizo el gobierno y la comunidad internacional para apoyar a esas familias que se vieron afectadas? ¿Cómo hizo el gobierno y la comunidad internacional para apoyar a esas familias que se vieron afectadas? ¿Cómo hizo el gobierno y la comunidad internacional para apoyar a esas familias que se vieron afectadas? Y también hay una contingencia sectorial y interminable. Es decir, es una coordinación que está en el primer ministro. El primer ministro es la residencia del primer ministro, la residencia oficial del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. El primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro. La residencia del primer ministro es la residencia del primer ministro.